Ahora sí que subimos. Alicía. ¿Cups? No, más tarde? Sí, hemos podido quedarse. No, como que es. Me y Avery también subimos un poco de área. A mí también me apoyó. No, te lo pedí. Vamos allá luego. A verdad, nosotras, comienza a ir. Serveto. Lo que es, tengo que destruir ese portal entrando. Me enteramos, ¡VAMOS! Come on. Toma, 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 toma. Uy, nos apartamos. Lesión. Lesiones y mazmorra. Uy. Uy. ¡Vamos! 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 Toma, 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 toma. Chilena y gol. ¡Para mí! Uy, me he fallado. ¡Vamos! ¡Vamos! Y, el último. ¡Ah, no! Falta. ¡Vamos, vamos, vamos, va! ¡Vamos! ¡Vamos otra pausa! ¡Vamos! Ehh, se alicen. voy a ¡Suscríbete! ¡Boom! Cerrar portal cerrado. Venga, el siguiente. Ese de aquí, me voy a destruirlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!